Escríbelo, pero realmente escríbelo y después léelo en voz alta, es necesario. La sensación es como que no le gustaba que fuera pareja de su hijo. Pero que sí hubo ahí como algo que intervino, tristemente, en la relación. Han pasado tres meses desde que tristemente Fernando del Solar perdió la vida. Sin embargo, sigue la polémica que surgió entre Ana Ferro y su exesposa Ingrid Coronado. Esto después de que la viuda del conductor argentino le dijera a una revista que Ingrid había interpuesto una querella legal en contra de Fernando poco antes de perder la vida. Además, se informó que la maestra de yoga tenía que desalojar el departamento donde vivía con Ferro, debido a que este le pertenece a Ingrid Coronado. Ahora, Rosalina Servidio, la mamá de Fernando del Solar, rompió el silencio y se pronunció respecto a los contratiempos que existen entre quienes fueron las parejas de su hijo. Rosalina publicó contundentes mensajes a través de su cuenta de Facebook, en los cuales mostró su completo apoyo a la instructora de yoga. En el primer mensaje que publicó la madre de Fernando del Solar, ella escribió Ana Ferro, nosotras somos familia y sabemos cómo son las cosas. El 30 de septiembre, justo cuando se cumplieron tres meses de la pérdida del ex conductor de Venga la Alegría, la señora Servidio compartió otro mensaje, dedicado a quien era la esposa de su hijo. Este mencionaba, Ana Ferro, la gente habla porque no sabe. Nosotras sí sabemos la verdad y no necesitamos hacer ruido. Hoy se cumplen tres meses de tu partida, Fernando, y honramos tu memoria, hijo. Las declaraciones de la madre de Fernando del Solar coinciden con los señalamientos en contra de Ana Ferro, publicadas por una revista que aseguró que aún ha llegado al conductor. Reveló que su viuda supuestamente había vendido sus cosas y había vaciado completamente sus cuentas bancarias. Recordemos que a finales de julio, Ana Ferro había declarado que Fernando del Solar tuvo que lidiar con una supuesta querella legal interpuesta por Ingrid Coronado días antes de su pérdida. La viuda del conductor reveló que en medio de esta situación, por la pérdida de haber perdido a su padre, Fernando, estaba demasiado preocupado por los procesos legales que tenía que seguir, y es que su padre había perdido la vida 18 días antes de él. En ese entonces, Ingrid mencionó que los procedimientos que se estaban llevando a cabo no eran por una querella legal reciente y que tampoco habían sido iniciados por ella. De igual manera, a todos estos contratiempos ahora se suma la madre del famoso actor, tomando partido por parte de Ana Ferro. Ingrid ya había mencionado desde hace algunas semanas ante medios de comunicación que desde la pérdida de Fernando, la familia del conductor argentino no había buscado a sus hijos, a pesar de que había una relación cercana con los menores, pues ellos solían convivir frecuentemente. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.